¿Por qué estás tan contento el día de hoy? Lo que pasa es que Neyvi y yo ya andamos y pues... Ya, sabes que no. Ya dejaste a tu novia. No, 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 ¿cómo crees? Sabes que te pegan. No, no, no. Oye, pero tu novia es Isadora. A Isadora la traigo muerta, muy de esos viejones que llegaban tarde a la casa y los regañaba la señora, sí. Ah, ándale. La traigo aquí, la traigo como quiero. La verdad que yes, la verdad que yes. Bueno, hace un momento les dijimos que teníamos un invitado de Power, pero antes... ¿Qué pasó? ¿Qué? Alito, otra vez. ¡Ay, Alito! ¡Ale! Mira, Alito, ven, ven, Alito. ¡Tipo! Ven, ven, ven. Yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. A ver, que le haga Alito, ¿sí o no? ¡Alito, Alito! No me sale, no me sale. ¡Ale, dos, tres! ¡No me sale! ¡Ale, dos, tres! ¡Una! ¡Una, dos! No me sale, no me sale. ¡Una! ¡No me sale! ¿Cómo es? Yo nunca me quiero, me quiero, me quiero, me quiero, me quiero. ¡Ay, qué! Es más, déjame decirme una cosa. En vez de decir prendida la raza, voy a decir ¡Arre la raza!